y pastelito gamer en un nuevo directo vaya con una notificacion vamos a jugar victoria magistrale 894 mira aqui estalla el video le voy a poner la pedazo mira a ver si se ve bien la miniatura primo cuando la ponga 0 despachadores primo ya 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 tengo 2, ya tengo 2 despachadores le estoy muriendo editar continuación de emision explorar chacho chacho basta hola hola masterito gamer ya ya es muy grande la imagen dice para una miniatura grande al tamaño permitido es de 2 megas oa pues ya la he subido esto no vale todo lo de eso bueno no vale ya hace que iban únete tu primo ah yo? yo por que? me invita a durman al grupo espérate os voy a hacer yo un grupo primo bueno pues venga unilo a mi muy buena patrie muy buena rs pero epítame bienvenido al canal el esvameonapal se llama rafa no rs si 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 no me equivoco eres rafa no? rafa heredia no se que no? si ay perfecto el del obf en el que estuvimos hablando del obf no? ah y va unete a mi a mi que no me de a mi que no me de ahora juego en el directo con el chas que dice patrie? me ve a suscriptores para decir mi conejo a suscriptores hola la estephania va a jugar abrimos? ¿Te ha llegado la invitación, Iván? Vale Eh, bueno A ver si va así de rápido Normalmente todos los directos llevan Un poco de... Ah, porque ya está diciendo hola En plan que otra vez va retrasado Sí, sí, de todas maneras siempre lleva retraso el directo Lleva un delay de 10 segundos Hay veces que lleva menos, ¿eh, Dani? No, yo cuando hice el directo Tenía el delay de 10 A ver cómo le puedo bajar el tamaño Esta pregunta, Rafa, le diría Marcelito, ¿la Patri es tu morena? No, yo en la verdad No, yo no en la verdad No, no, no No, yo no Vamos a conseguir imágenes No, yo espero Sí, sí, sí Si aquí tenemos un máximo de 20 dólares No tenemos que subir Pero de ahí no tiene que ir Esto no lo quiero Alguien es de tamaño bueno pues vámonos ya a la noche directo un besito xd super falla oh my god bequito xd super falla muy buena bienvenido al canal tío se va a recomendar canal vale que hoy va a decir esto hasta la noche hasta la noche que mañana empiezo a trabajar y ya mañana voy a tener menos tiempo o sea de hecho ahora a las 12 o algo ahí por ahí esto no va bien esto no va bien tiempo de conexión ha notado si ya va a empezar ya va a empezar el juego ya va a empezar el juego si si rafa si trabajo de esto esto no va a cargar dios fargo abandono espero espero que no se me corte el directo chavales si se me corta el directo lo vuelvo a abrir vale que me daba no me dejaba entrar juego pero vamos problema de internet no es porque si no me habría yo del grupo de voz ve porra hemos perdido la conexión de la partida nos hemos topado con una barricada con un icb me estoy en directo no? si si me estoy en directo no? si si me estoy pipes me 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 y 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 se vale un momentito que no puedo estar dentro directo por favor ahora cuando aquí hay una escopeta verde ya ya pero bueno por lo menos estáis ahí los estresadores que no que no era que yo a estres que no lo tenía bloqueado no yo estuve hablándolo con él también por mi no para donde me por mi en otro comentario sin a mi canal puede ser que me caiga el tiempo ya no vaya pero no va como lo ha cagado picha no va como construido vamos no va como construyer he construido ahí tres escaleras me gasto todo materia para nada porque no puedo subir el techo jajaja aunque bueno el techo está looteado ya ¿no? ¿todo? pase coge materiales que te conozco pase oh my god donde esta? y el mini ¿dónde esta? no para salir dos ratas eh no tío que no tengo que me falta vida y todo tío y vida yo no no me falta vida no ahora no porque me he hecho el torbete la rata para salir iban me dicen que no se te escucha en el directo no se te escucha hay yo he dejado dos frente aquí eh vale tengo dos mini escudos más eh tengo tres aquí te dejo una escopeta de cordera el que la quiera vale el punto lo termo ahí al lado ¿nos cargamos de materia aquí o qué? oye primo aquí hay una máquina expendedora ¿no? ah es gris para mi prima con el coño gris sniper muy buena bienvenido al canal tío te invito a vale que te suscribas si es que no no lo esta vale que deje un gran like si te gusta el contenido o está entretenido que ha sido la campanita para no perder teniendo una retransmisión hacemos retransmisión en directo todos los días y bueno muchísimas gracias por pasarte por aquí tío vamos a ver si podemos conseguir ya los mil suscriptores ¿no? por fin que no que no estaba bloqueado que yo lo miré Rafa yo lo miré y no estaba bloqueado tío no 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 vale yo las cojo porque el boom que está biote vale ¿tenido a las pesadas? ehh 43 yo tengo rifle de... rifle de caza te puedo dar una? ¿cuántas balas tienes tu prima? Primero vamos a contar nada en el 2 ¿Entiendes? ¿Qué hace? Toma, Daniel Daniel El niño gamer tejado arriba Muy buena, niño Bienvenido al canal Te invito Sí, lo veo Te invito a que te suscribas, ¿vale? Que de un gran like por ahí Si te gusta el contenido Que activen la campanita Vale, se ha tirado uno Ha llegado uno a 120 Y en mi frente hay gente En la casa ¿Dónde? Le he dado dos aquí a uno, ¿eh? Pues el pucicazo le he dado uno, ¿eh? Pues cuidado que a la derecha hay gente también Y en la casa esto también hay uno No, te vas Ahí están, ahí están Por aquí hay uno Por aquí hay uno 23, 23, 1 Tienen que avanzar ellos también, ¿eh? Están aquí Están cambiando el arma Qué buena eso, ¿qué es? ¿Una lapa? Tira a hacer a la construcción Tira a hacer a la izquierda, ¿ok? ¡Uy! Aprovechar que sí es el cebo Perfecto Aprovechar que sí es el cebo, ¿eh? Me caí Me ha andado en toda la cabeza, ¿eh? Espérate que me tengo que curar ¡Primo! ¡Protás por ahí, primo! Aunque me quede sin balas Esta gente los tiro yo Era malísimo Eh, sí, ¿verdad? Ahora puedes jugar Fortnite en el Samsung Cuando salga Que todavía creo que no han salido las invitaciones No Claro, por eso Vale, tengo recompensa Nivel 83 100 pavitos más Nice El archivo es demasiado grande Pero con todo ¿Cuál es lo que se ocupa el archivo? 20 MB ¡Papá! 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 Vamos a ganar esta, ¿no? Esta la vamos a ganar. ¡Vamos a ganar! Sí, yo ahora el primero de mes me voy a comprar también... Me voy a comprar el final del chaval. 500 pavos, PC. Sí. ¡Muy buenas, Joker! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? De PC Components... Sí, bueno, es de ahí, es de ahí. Es de esa pieza de ahí. Pero es un pezino de PC, tío. Uno gaming más. Bueno, 500 euros porque es un chaval que estaba con mi hermano. No veas, no hay arma aquí. Bueno, a ver, el PC tendrá tres meses. Lo que pasa es que se le estropeó la tableta gráfica y él no la ha comprado ni la arreglada ni nada. ¿Y es lo único que le tengo que comprar yo? Tengo tres aquí con pico, pero tengo una escopeta. Sí, tres aquí con pico, ya ves tú. Yo no tengo aquí, vamos. Está vacía, no hay ni un arma. Las han matado, Dani. ¿Lo han matado, Dani? ¿Dónde hay otro? No Sí, voy Lo voy a poner detrás del coche Vaya rata que eres Vale, he muerto yo Que va, que va Muy buena, hola, adiós Yo sí, yo igual Yo soy la peli de masa, tío ¿Está ahí? ¿Ya? Yo, cada vez hay menos suscriptores aquí, tío ¿Esto cómo es? 894 ya Y éramos 896 ¿Esto cómo puede ser, chavales? Sí, me voy a comprar eso al final, Patrick ¿No? 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 Sigueme y te sigo mami para rumba y que nos vamos Pues bueno que Patrick, además me lo da con todo, me lo da con el teclado, teclado y ratón racer, el monitor grande, un disco duro externo, el de dentro que es super grande también La mierda escobe doble cañón, cajones, que dispara a dos, a dos, a dos Y recarga a la velocidad de hastopo, un tacataca ¿Qué? ¿Qué llama? Al portal, no os meten en el portal, eh ¿Qué portal? Cuidado que hay gente del lomo, macho Voy la vea, la puta guapa Vale, yo voy a caer aquí en la nave esta, ¿vale, primo? Estamos al lado No puedo jugar, eh Y hermano, ¿qué le pasa el wifi yo? Que la mierda de wifi, tío Tú, cona, flash ¿Habrá truca? ¡Tengo uno! Por no te vayas allá, yo no voy para allá Hermano Yo también tengo gente, eh Tengo Y, hombre, de ahí claro, le saco a puñetazo No, no es hora, Patrick, ¿es o no? Son dos, ¿eh? Bueno, te lo estoy diciendo Vale, voy para allá, voy para allá ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Decime dónde Decime Me acogí a una garrafa Y aquí hay una campana seguro Dime ¿Dónde? Ah, un botiquín y una escopeta Cuidado Voy Aquí no hay nadie Toma, Dani, toma Sí, aquí hay una escopeta Le doy una recortada de esas Toma, Adrián, hay un poco, ¿eh? No, no, no Otro botiquín Aquí hay un M4 verde, ¿eh? Pues nada Pero vamos, que yo voy a tardar en usar el ordenador, Patrick Porque tengo que comprar la gráfica y demás Así que, bueno Pues le pondré una que tenga por aquí Mientras pase el avión, para ir instalándole cosillas Mientras no lo he podido vender a mí Lo que quiere que te venda ¿Qué quieres que te venda? ¿Qué PC? El que me... con todo ¿Cuál? ¿El que me voy a comprar yo? Yo estoy pintalando árboles por aquí, ¿vale, chavales? Igual Más cerquita del punto Voy a hacer que tengamos que salir por pata Hay una cajeta Por fin ha venido gente aquí, ¿eh? Claro Una o tres Pues falta uno Era una squad de tres Mira, aquí hay otra cajeta en el Moai, ¿vale? Pero no os iréis No, no, no En el mismo punto Como te lo voy a vender Y lo voy a comprar yo Vale, los cofres están cogidos, ¿eh? Y otra vez las florezas Para partirle un montón, tío Eso sí Vamos a esperar que venga A que marque el punto Cierra el punto, claro Llevo otro botiquín Por lo que pueda pasar, ¿vale? Voy a dar una capita chica Que ya llegue lo que hay, ¿vale? Mira Un escudo Toma ¿Quién lo quiere el escudo? El Dani no Que tiene menos Es de 50, ¿vale? Pues no me llega Nada puedo aclarar Lo que no Lo tengo yo aquí Vámonos A TPP Vámonos, tío adentro Cuando digáis Vámonos ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? No sé Para... La muerteza será Lo que yo Yo sigo para nada ¿Para dónde? ¿Para parque? ¿Para parque? ¿Para parque? No hay grieta No hay grieta ¿Para parque? ¡Para parque! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Para parque! ¿Dónde? Ah, vale Por qué Tranqui Solo uno Nice ¡Eh! Aquí conmigo Oímos lampaderas ¿Hay uno ahí? ¿Dónde? ¿Y me dice a mí que no le he dado? Ah, pues la ha matado tú, ¿no? Eh, Dani, Dani, toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma Sí, munición de balas pesadas, vale Toma ¡Olé! Eh, para que después me robe las cosas Yo le acabo de dar a tu hermano la mitad, Iván ¿Dónde hay un muerto? ¿Tú lo ha matado uno ahí? A ver si no me está muerto ¡Hombre! A lo mejor que lo ha matado y no tenía nada Pues si estaba de parranda, si estaba de parranda, tiene que quedar otro aquí, ¿eh? ¡Eh! Flipa, colega No, soy yo, soy yo, estoy buscando a otro aquí No, te has arido o muerto ¿Dónde está aquí? Mierda Pero ¿dónde la has matado tú? Mira por dónde va, mira por dónde va, mano, mira por dónde va ¡Ja, ja, ja! Mira, me vas dando la cuenta Hago panel gratis, pues si quieres uno Pero que fea, que fea editable Xenon, tío Primo No gaste la lanzadera, cogemos las grietas, ¿no? Pues Iván, toma ¿Tienes mini? Toma Primo, balas de las pequeñitas, ¿tú las estás usando? Sí ¿Cuántas tienes? Anda Hostias Toma, toma, toma Nos vamos ¿Para dónde? ¿Qué? Alante Ahí Chie ¿A piso? No, a la montaña, vámonos a la montaña del medio ¿Este? ¡Eh, me están disparando! ¡Suscríbete! ¡Oh, no! Yo pensé No, no No, no No, no No, no No, no No veas No veas si no veas Yo llevo un botiquín Sí, somos de Cádiz Yo llevo una pa' curarme, tí Aquí puede haber otra Y aquí otra grieta La grieta Ahora cuando han cerrado el punto ¿No? Vamos cuatro al lado, ¿or no? Espérate, 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 espérate Hay gente, hay gente conmigo Hay gente, hay gente arriba, hay gente arriba ¡Ve! ¡Por detrás, por detrás! ¡Nueve de vida! ¡Nueve de vida! ¡Oh, muero, 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 tío! ¡Ah, tío! ¡Venga, ahí me la hay! ¡Venga! ¡Está ya apuntándote! ¡Ve! ¡Se lo ha pegado ahí, eh! ¡Toma! Bueno, nada, igualmente me mató Es una rata, con Nomás se van a aprovecharse la gente ¡Sí! Ya ve ¡No se vea igual, tío! ¡No se vea igual, tío! Empezar a strike este, y yo strike este Me está escuchando, me cago un tupado de Rescaro Empezar a ir todos los días, un poco por los comentarios Dile, dile, dile a parte que estoy muteado ¿Qué? Ah, tío, ya bloquea Ya verá cómo va a estar muteado Pero bien muteado a estar ¿De qué me ha bloqueado, tío? De mi canal lo que bloquea Al cilipollas, eso ¿A qué? Al cilipollas trae que este Todos los días ahí Dile a parte que me desmutee Que me desmutee ¡Pezay, traer! ¡Díselo a tu padre! Pero si es que yo no lo tengo aquí Bloqueado, mira Dile a parte que me desmutee Que esto es cruel Terce directo es muteado ¿Qué te está hablando? Dile a parte que si no estoy bloqueado Porque no puedo mandar mensaje Si aparte ¿Pero ahora? ¿Qué te lo está diciendo ahora? Si aparte ni me dice que me han silenciado Venga Tú aquí no hablas más ¿Pero qué te lo está diciendo ahora? Acoso o intimidación Eligo una opción Es un trinomolet Denuncia ¿Ahora te lo está diciendo? Sí Es una broma, no lo bloqueo No lo denuncia ¿Cómo se bloquea? Lo denuncia Lo denuncia Lo denuncia Aquí, mira Bloquear usuario Bloquear Eh, tío No lo tengo aquí Cuenta la lengua antigua One kill Primo, no tengo arma Este es mío, cabrón Este es mío, que lo he quitado toda la vida Cojones Este es mío, ¿sabes? Y le he quitado toda la vida De reo con las ráfagas Este es mío, dice No lo estoy No hay No hay No hay yo lo que necesito es un arma voy a aportar que hay de aquí yo lo que necesito es un arma ya te he podido aportar y darme alguna encima a mi no, esperate, si llevo un recorbe y que te digas, aquí hay sus fusiles que hay dentro ah, cuando te hagan falta bala, te voy a decir ahí en el mapa hay bala también bueno, si te he hecho aquí sus fusiles yo no te voy a tomar más de la mía así por la cara can only en el mapa car ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tengo yo un escudo mediano y un mini escudo en el coche del cofre del parking te lo dejo ¡Suscríbete al canal! 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 A correr ahí un poquito de agua para pegarse Minigun Un arbusto, hijo de puta Ahí, ahí He derribado yo el arbusto Iván, baja y construyeme Que está el arbusto ahí, va a matar ¿De dónde va? Otro Se muere, se muere Tiene vida impensible Buena Aquí abajo soy Iván ¿Vas a correr? Yo le he dejado todo Que le ve que es como te sabe ser de vida Estoy muy farto Delante de donde estoy yo A la izquierda O sea, en la puerta de la casa Tiene que haber un loot Que es mío, ¿vale? De uno que era un arbusto Dani, para allá Ese loot es mío Si no hay nada Coño, ¿esto? No sé, no sé Yo no sé lo que tenía Porque me han matado ¿Esto? No, ¿esto? Le he quitado, si no hay nada Mire, encima de qué Y no le he quitado ¿Eh? Bueno, no Se pone que te quita cosas ¿No? Lo tapa, lo que utiliza tú Necesito una escopeta No se menea el directo, eh, chavales Vale, verde, ¿no, Iván? Escudo no tenéis Muy buena, Gonzalo, tío Bienvenido al canal Estoy jugando aquí Bienvenido al canal Vale, en Barfaco tiene gente, eh Daniel, Iván Vale, están por aquí Por donde estoy yo Se están peleando, se están peleando, eh De gente de arriba como del Totem Eh, no, están en F Sí, 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 sí Si Otra vez que ha sido tu seguro No, lo he matado yo Pues me han disparado Habrá gente del totem, claro Yo no tengo Aquí dejó yo tres ¿Dónde? ¿Dónde, Dani? Aquí No, yo tengo botiquín, ya me lo he tomado No, yo tengo botiquín, ya me lo he tomado Son tontos y van Es que le clavo uno que no mueren, tío No, yo tengo botiquín, no石 vasco Superbamos No, yo, yo Ya ni me he litió Yaology No, yo Coñé Acabido ¡Suscríbete! 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 íos ¡¿De agua? O... Crieta Vale, los tengo Estoy muerta Sí, espérate ¿Dónde los tienes, primo? Como el hijo nada, ¿eh? Están parados, yo, matadlo ya Cae un herido Ha parado, gilipollas Pero sí que es una gran mierda Ya mátate, primo, con uno de vida que te quede Ego, te quince, ¿no? No, tampoco Acé, creo No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 En la caza. No, 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 no. No, 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 no. no me lo creo no me lo creo porque me casi es material tío que malos son y yo que malos fernández gracias patrick me casi material tío y yo no vale que ha liado ahí con las granadas serían malísimo y yo era malísimo yo le da un malico tío pero le dan el cuerpo y el tío de abajo del coche no moría sabe el del coche repinta o el que un modo de motorista tiro 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 y no moría gilipollas bajo sin bajo vamos a meter un escopetazo 13 de vida y no muere vaya más llamados y ninguno el de fútbol se defendía pero el de fútbol tampoco construye no lo mataba porque no porque tenía escudos y no lo mato y va que comenzamos no te pongas boca arriba que no te voy a rascar con las patas abiertas por arriba con una tortuga de dar la vuelta soy un chico y te quiero que te quieren más menos a ti no estamos jugando con suscriptores alejandro ahora mismo tío de verdad yo hemos perdido una partida que eran los chulos malos del mundo para que tienen de explosivos pocos explosivos tenía estaba ya ves lapas, lampa granada, tenían dos me parece a mí sí dos con una granada y tres y seiscientas lapas la motorista lo reviento con la cara no muere y al último le metió dos escopetas yo creo que le he podido dar porque me he cacido material si hubiera tenido material podría haber eso algo más porque subo para arriba yo creo que te he dado lo que podía al final me quedaba yo con una pelea yo tenía doscientos de piedra y algo de madera nada más eh no hay una arma aquí me encuentro uno que acaba de caer intentando coger un arma en la máquina prendedora venga ya este es de día nuevo que tonto de matar pobre este guía hostia aquí hay un arma vamos a pillarla donde van yo tengo uno aquí en las canadas donde este es un cabrón tío qué dices ellos es que encima de rata tío me mata ellos que de verdad yo creo que ¿Qué es eso? ¿Cómo? Por detrás, ¿no? Vale Estoy tan sabio de que me maten matado Que me maten los más malos del Fortnite Que no saben Que no sé Estas entradas no se merecen ni igual Un chico se cae al suelo Se pone a coger Se pone a coger una máquina prendedora A ver si le da un arma Te lo juro Y el tío anda al cuadrado Y no para partir Y se le da el muñequito diciendo No, ¿sabes? El tío anda al cuadrado A ver si le da un arma Que es tonto Que bueno, tío Si Otro contigo una quina Y me meto una escopeta Y me mata Esto ha tenido que ser buenísimo Vamos ¿Cómo que esto lo hemos grabado ahora? ¿Y qué? Vamos a verlo ¡Pare en dos meses! Tengo que irriendo porque sé mi cariño Quiero salir Y se te has dado cuenta Es un cristal ¿Qué está pasando por here? O sea ¿Está demasiado? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No puedo salir de tu habitación, no puedo salir de tu habitación, no puedo salir de tu habitación Por ejemplo, no puedo abrir la puerta, me cago en todo Antes va y me matan los tres matados, los tres tontos esos que no saben ni igual son nadie porque ninguno construía Y me matan los tonos, el último ha quedado y porque me hay casi inmateriales Con el pelado que lleva desde el que padece Dejemos de matar Rodrigo Y primo, Rodrigo no quiere saber nada de los dos tontos Yo hace tiempo le invite, hace una semana o más Y no se unía, gilipollas Primo, tengo once balas y tengo uno Yo estoy muerto ya O me voy a las piedras O me voy a las piedras A ver si cojo arma, bala o algo Ahora voy para allá Vamos, muerto, muerto, muerto Perfecto, sí, aquí bala Tengo más gente Estoy muerto, eh No, no está muerto Ya voy para allá No, no está muerto Est feather No, no está muerto No, noдо No, muere Se ha matado ¿Dónde está? Puedo cazar Tío muerto Tío Let's go, baby Yepa, ¿qué pasa? Entre los cielos Y aquí estamos Con 10 de vida Entre la pita en la escalera Que no puedo tirarla Me macho Estoy retrasado, eh, de verdad Yo creo que es mejor matar a mí mismo Hombre Es que no, primo Tú tienes vida Vamos a ver Vamos a ver la manzana primo va a tener más hambre tonto eh eh la mazala la mazala es que el monstruo de mierda oh нова ah 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 4 4 4 4 que es reboleado los cascos 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 10 11 11 11 12 12 13 13 14 15 16 ya esta brinco creo que no se capta cuando el tio me esta dando la maquina muy buenas Alan no estamos jugando con suscriptores hoy diga algo no estas jugando con suscriptores pues me voy a ver si bueno mucho del mundo tiene fp en cada uno no 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 Yo no sé que se te haría más de aquí, ¿verdad? Un tío yo me acuerdo yo que le insultaron a mi hija por un tío y la rencorco ahí un poco Claro, no te dejo un tío porque la tengo privada, ¿verdad? ¡Ay, campeón! ¡Ay, casi campeón! ¡Casi campeón! ¡Hostia, escopetazo! Sí, soy yo ¿Estás bien? Estoy bien ¿Alguien quiere una M4 Gris? ¿Alguien? ¡Cose! ¡Dos! ¡Toma! ¡No, Pache! ¿El último que queda? ¿Está en el tejado? Ya lo veo ¡Buena! ¡Toma! La SCAR es mía, eh, la SCAR es mía ¿El SCAR? Si no hay Venga, revíveme ya La patria de loot ya primero ¡Y yo! ¡Bani, tío! ¿No hay SCAR? Si la SCAR... La SCAR tú que te escucha era mía, mire Ah, vale, vale, vale Pero pisa, de ahí arriba me podías dejar luz, ¿vale? Que yo he matado a uno ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No sé, lo que hay arriba Mira, venda, venda, te dejo Si la has cogido todo, cabrón Si aquí no me ha dejado nada Pero si tienes tantas cosas, primo Ah, bueno, pero son cosas que son mías también Pero si no has cogido nada ¿Y una escopeta? Sí, pues mira, 5 balas tengo yo de escopeta Y había ahí una pesa de balas de escopeta 5 balas, 26 de... 26 de automático Pues claro que quiero Pues, ¿qué me das? A cambio Te voy a dar un guantazo lo que te voy a dar Venga, te voy a dar Y yo, Dani... ¡Dani, que no tengo balas! Primo, pues para allá Hay gente, mano Y yo, suelta las balas ahí Primo, un momento, pisa que hay gente No, suelta las balas, suelta las balas ¿De qué? Ya te lo he dicho De principi... De automático y de escopeta ¿Ya? ¿Contento? Sí Vámonos ya Está aquí el tío, lo he visto yo de... Con un coche para atrás Vale, está activa, ¿no? Yo lo estoy buscando Un coche para atrás Otra vez con un coche Bobby... Bobby, dice Wonky Wonky Bobby es un perro ¿También? Tal vez con una buena gente Yo ya he dado escopeta de oro De esta nueva No me gusta ni... Primo, tú fichas que trabajaste un... De Bobby No... Yo no... ¿De Bobby? De Bobby... Tu te estás quedando como ella quería De verdad te lo digo, eh ¿Quién es? Dile a tu madre que pida la paga ya por ti, porque... No, cojones, tú, pero tú como sale de la tele, pues no es mi culpa, cojones. Que saliste allí en el canal, yo pienso que ganó pudo mi padre, ¿eh? Sí, en el hondo azul. ¡Hostia, el Bobby! Me lo encontré andando, Bobby. Marco, buenas. Adiós, Bobby. No, pero te chico, ¿eh? No lo quiero rematar. No se ve ni andar, tío. He esperado a tus compañeros para que te has revivido en un momento, ¿vale? Llama a una ambulancia, por favor. ¿Qué tal, Marco? ¡Carguenme en el coche, carguenme en el coche, por favor! No, vean, no te doleo tú. Por favor, que se desangra. No, está aquí tumbado, pero no sé por qué lo ha matado, tío. Lo voy a la gente aquí. Ay, muchas gracias, Marco. Es un manco, tío. No le hagáis nada. Míralo al pobre. Míralo a mano. Me voy a decir tu sentimiento, ¿eh? Míralo al pobre. Pero no lo disparo, no lo disparo. Mano, es que no se ve ni... Mano. Tío. 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 el barco está bien creo que no se va ni a coger el cofre, manu, tío primo tengo dos minis para ti, te los dejo aquí dos minis no sabía luchar a los dos alguien que tenga ante aquí, tengo un escudo grande con el rojo más hermanos llenito va a llegar a los ocho segundos se va a llevar el grande y los dos minis va a guardar todo como que bebe, bebe bien, bebe bien os cabe la prenda, tío llevo por aquí gracias Marco, tío, por tu like dale like, cabrón suscríbete dale like gAST ¡ Aidán, gente, gente, gente! ahí van, ir eman no, gente, pero, pero corre ya por que te va a coger punto, eh es que escudo, mano grande te voy a dejar en el camino sin el camino, sin el camino, sin el camino bajo y al camino que está tumbado del oh, 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 oh. Corre, cero, te akov. Corre. Corre. Miri. Tio, es que la azul. Y yo, Dani, tío. Ah, no me interesa. Tengo unas caras. Uh, uh, oh, oh, oh. ¿Tú ves más? Ah. Uh, oh, 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 oh. Que me quita vida, qué guapo, tío. Vamos, te sube ¿Qué le pasa al cielo, Marco? Mira, mira, que me voy a mover el culo, mira ¿Qué? No, no te llaman. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Dónde? ¿Dónde? No he llegado, palo. ¿Dónde? ¿Qué coordenada hay? ¿La sortida? La han tirado más corte generado, ¿eh? No hay nadie. Han matado a Napoleón. Muerto, muerto, ¿eh? Muerto. Te lo va a robar todo el pastelito, dice. Que no, gilipollas. Ahí va, ahí va el pastelito. ¿Qué hace con los mini escuditos? ¿Tú quieres la escopeta, Iván? Corredera, Fú. Tío, gilipollas, suéltala. No, déjame a mirar, Fú. ¿Por qué? ¿Por qué la ha visto yo? Suéltala ahí, venga. No, fuerte la escopeta, venga ya. Pero, espérate, toma lo que te hago. Hostia, espérate, 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 espérate. Venga, pues, aunque sea este es tu fusil, dejo la pesadora aquí, tío. Es una mierda, ¿eh? ¿Qué? Vale, gente, gente. ¿Debajo dónde estaba el cuartel? 79. El cuartel... Y pues voy a armar en el cuartel, ¿eh? ¿O falló en la grieta, una de dos? En la montaña de... ¿Hay grieta ahí? Aquí hay un de esto, un cabrón de esto, un cabezón. No, aquí hay un de esto, un cabezón, tío. ¿La habéis matado? ¡Para mí! ¡Toma ahí! ¡Uh! ¡Están heridos, están heridos! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¿Dónde están? Aquí rápidamente, ¿eh? Y rápidamente es así. ¡Ah! Tranquilo, chau, aquí. ¡Toma! ¡No! ¡Está tocadísimo, está tocadísimo! ¡Parte tú por mí, Iván! ¡O Dani! Este lo he matado yo. Este luz de aquí abajo es mío, ¿eh? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde yo estoy? ¡Eh, eh! ¡A Dani, eh, Dani! ¡Eh, Dani! ¡Ahora me vas a aportar todo lo que ha cogido! ¡Ahora me vas a aportar todo lo que ha cogido! ¡Hazte, joder! ¡Ahora me vas a aportar todo lo que ha cogido! ¡Por agonioso! ¿Y cómo has aportado todo esto? ¡No! ¡Pues todo lo material! O sea, ¿eh, pues, eh, pues, eh, pues, eh, pues, eh, pues, yo voy a reírte, ¿no? Si pasó por encima, me me he meto, pobre... ¡No! ¡Pues, pues, pues, fuerte a la hora! ¡Pues, pues, fuerte a la hora! ¿Alguien es un luz? ¿De quién es? ¡Pues, si no es de... Si tú me quitas el mío, pues, es para mí! ¡A ti! ¡No, tengo uno! ¡Ivan, cógetelo! ¡No guiarme a nada! ¡No guiarme! ¡Chocarme la arma esta! ¿Dónde está? ¡No guiarme a nada! Yo, que me has equivocado de botón. Sí, sí, ese pastelito, ¿te lo da a él? Según el mío, me he robado, po. Primo, yo tengo un botiquín. Yo tengo, tengo uno también, me lo estoy echando. Pues lo voy a dejar aquí el botiquín, ¿vale? ¡No, dámelo, dámelo, dámelo! Yo, pues, fue en todas las vendas, ¿no? ¡Hombre! ¿Dónde está? Ahí. Nada más, ¿no? Sí, sí, yo estoy al tope, ¿eh? Yo también. ¡Apa! ¡Apa, estoy llegando con más de 500! ¡Eh, las grietas, eh! Sí, he echado la de al lado de esta, como. Seguro. ¡Vale! Están bajando a tope para abajo, ¿eh? Y van para 210 y 210. Ya lo disparé, ¿eh, tío? ¿Qué hacía yo? ¿Qué hacía yo? Eso llama la atención para que vengan después. Y encima, sabéis lo que es el tiro, no lo da ni Lolito, ni Ninja, ni Kouko, ni nadie. Es que me gusta el arma, ¿eh? Está bien. Están disparando de dos sitios, ¿eh? Lo confirmo. Vamos a entrar, la mía, disparando con fusilificado. Vienen, vienen con una lanzadera. ¡Vengan! 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 ¡El horto del árbol! ¡Vengan! ¡Vengan! El tiro de árbol se quita bastante bien, ¿eh? Hay gente volando conmigo. ¿Y a mí? Daniel, le voy yo tirando para el punto. ¡Oh, espada, ganada, ahí todo! ¡Fuck! ¡Chete, tío! ¿Qué pasa con el cielo, Marco? ¿Qué le pasa al cielo? ¡Fuck! 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 ah como vas ahora en mundos, vas a dar un vas a subir mamá y me dijeron arruina No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Adiós chavales